El reloj de cuerda suspendido El teléfono desconectado En una mesa dos copas de vino Y a la noche se le fue la mano Una luz rosada imaginamos Comenzamos por probar el vino Con mirarnos todo lo dijimos Y a la noche se le fue la mano Toda ruta de amar yo la recorrí No quedó un lugar que no anduve en ti Besos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura Besos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura Enjugarme en tu lluvia y otra vez repetir Con detalles de nuevo la emoción más febril Besos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura Besos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura Parecíamos dos irracionales Que se iban a morir mañana Mañana Derrochamos no importaba nada Las reservas de los manantiales Parecíamos dos irracionales Que se iban a morir mañana Toda ruta de amar yo la recorrí No quedó un lugar que no anduve en ti Besos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura Besos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura Enjugarme en tu lluvia y otra vez repetir Con detalles de nuevo la emoción más febril Besos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura Besos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura Besos, ternura, y la noche es testigo de esta inmensa locura Besos, ternura, que derroche de amor La ruta de amor se convierte en ternura ¡Ey! ¡Ey! Besos, ternura, que derroche de amor Besos, ternura, que derroche de amor Como Buda testigo la noche nos vigila Besos, ternura, que derroche de amor Caminé por tu cuerpo y nos dimos la vida Música